Soy el aguilar Jamás me imaginé lo que iba a pasar Jamás me imaginé lo que iba a sentir Jamás me imaginé que esto me iba a costar Jamás me imaginé lo que iba a porvenir Yo soñé que tú lo herías Y una vez más, estoy sin vida Te siento tan mal, no puedo pensar Me dijiste adiós sin saberlo más Por ti dejé lo que yo tenía Y me di cuenta que yo no valía Por ignorarlo y seguir con mi vida Ya no habrá cura para mis heridas Espero de verdad que me vaya mal Que jueguen contigo y te destruyan más Me dañaste tanto y no puedo pensar Solamente que te vaya mal, mal, mal Que te jueguen mal, mal, mal Que te juzguen mal, mal, mal Que llores tanto y que se seque el mar Que te vaya mal, mal Que conmigo jugaste Te las cobras Te me quisiste dañar No se pudo lograr Yo deseo el mal, mal, mal Que te paguen mal, mal, mal Que te juzguen mal, mal, mal Que llores tanto y que se seque el mar Que te vaya mal, mal, mal Que te jueguen mal, mal, mal Que te juzguen mal, mal, mal Que llores tanto y que se seque el mar Que te vaya mal Que te vaya mal Que te vaya mal Que te vaya mal Vas a pagar lo que me hice Cuando voltees y ves de donde huí Te dolerá lo que perdí Y tú verás que fuerte me volví Cada día te vas a lamentar Pero el tiempo no va a regresar Eso no lo debería desear Yo solo quiero que te vaya mal, mal, mal Que te jueguen mal, mal, mal Que te juzguen mal, mal, mal Que llores tanto y que se seque el mar Que te vaya mal, mal, mal Que te jueguen mal, mal, mal Que te pisen más, mal, mal Que llores tanto y que se seque el mar Que te vaya mal Que te vaya mal Que te vaya mal Que te traten mal Mal, mal Que te busquen mal Que te traten mal Que te vaya mal Mal, mal Mario Aguilar 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 Aguilar